En un primer reporte se denota 38 puntos de bloqueo sin mucha participación de gente, incumplimiento al paro cívico, mismo que pide la abrogación del código penal, siendo que este movimiento fue calificado como político y no cuenta con el apoyo de las provincias. El campo está libre, podemos ir y podemos llegar sin ningún problema, pero hay una conciencia de que no han salido, yo he visto solo cintillos, cintillos y no hay gente, no en cada punto hay 5 o 6 personas. Por su parte, desde el comando departamental de policía se reportó que el paro está siendo acatado en la capital, teniendo algunos puntos de bloqueo en Villamontes y Yacuiba, pero las demás provincias y sus vías están expeditas. La ruta hacia Bermejo se encuentra expedita, solamente tenemos un bloqueo a la altura del portillo, de ahí hacia adelante, puesto que Bermejo no está acatando el paro, tenemos el puente internacional y todos los pasos completamente expeditos. Cabe destacar que pese a la convocatoria de este paro cívico, las instituciones públicas y varias privadas trabajaron con normalidad, atendiendo a los usuarios sin problema alguno. Gracias. Gracias. Gracias.